Bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo unboxing de Beyblade Burst Y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing del Minóboros Este Minóboros lo conseguí también gracias al señor S. Disaster Quien me trajo el Genesis Valtrek V3 a la colección Beyblade Burst Evolution En la última Anicomics que se realizó en el Colegio San José Muchísimas gracias, muchísimas gracias por traer esto Este Beyblade particularmente me gustaba, lo quería y por acá en Argentina hasta ahora no lo vi en ningún lado Y bueno, se lo compré así que muchas gracias al señor S. Disaster Y también al grupo de Beyblade de Argentina de Whatsapp Muchas gracias Vamos a hacer este unboxing, el mítico toro, me encanta ¿Saben por qué lo quería? Yo quería comprarme este Beyblade porque me gusta muchísimo el diseño del LaserDisc Me encanta este diseño del toro, es un toro, es un minotauro, re poderoso Aunque dicen, dicen las malas lenguas, que a nivel performance no es muy bueno Pero no importa, ¿por qué? Porque con Beyblade Burst vos podés hacer la cantidad de combos que quieras Así que con este pequeño LaserDisc voy a hacer un combo letal Pero antes de hablar vamos a abrirlo, así que vamos a hacer el unboxing Bueno, muy bien, acá tenemos las piezas que conforman al Minóboros En este caso este Beyblade no viene con lanzador Es solamente un Beyblade individual que trae obviamente el LaserDisc, el disco de fuerza y el driver Beyblade completo sin lanzador Sí trae el manual de instrucciones, Super Pocket, hecho bien chiquito Que calculo que es lo de siempre, así que esto no lo vamos a ver Porque ya lo vimos un millón de veces Sí, vamos a ver un poquito la información que trae el Minóboros Que es un Beyblade de ataque Acá está la imagen ilustrativa que representa a ese Minotaur, ese toro poderoso Espero que así sea, espero que así sea Y del otro lado tenemos 6 miniaturas, ay que lindo Minóboros tipo ataque Vamos a ver, de ataque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de ataque Eso me agrada De explosión, 3 puntos Eso también me agrada De defensa, 0 puntos Eso no me agrada De peso, 4 puntos Interesante Y de agilidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos Y de estamina, uy, eso no es malo 0% de estamina Oh, bueno Esto, bueno, también lo podemos hacer a un lado, no importa Así que vamos a lo que nos importa Que son las piezas que conforman al Minóboros Y vamos a hacer un Zoom, ahora mismo, un Zoom, ya Zoom, Zoom Para apreciar la majestuosidad del Minóboros En primer lugar, vamos a ver en detalle El Laser This Y se nota como lo que es la parte de arriba que es toda traslúcida Brilla mucho, mirá, mirá como brilla Ay, Dios A ver Si alejo un poco el Zoom, quizás enfoque un poco mejor Ahí está Quería, tenía muchísimas ganas de tener este Beyblade Me encanta el diseño del toro Este minotauro de color marrón No sé si se llega a ver ahí Que ahí está como la cabeza del minotauro Con sus dos ojos rojos Y su nariz enojada Acá los cuernos Que salen de los costados Esperando atacar a su oponente En el medio Donde estaría la bestia Big Está recubierto de color gris plateado Y acá también se ve como una especie de cuernos Es un Laser que me gusta Y me gustaría también, obviamente, a futuro conseguir el Minóboros 2 Me encantaría poder conseguirlo a futuro Espero, ojalá, ojalá que Ojalá que llegue a la Argentina Ojalá que llegue a la Argentina Vamos a verlo de la parte trasera Acá está el código Por si quieren escanearlo En la aplicación de Beyblade Burst Yo voy a contar hasta 5 1 2 3 4 5 5 segundos Para escanear El código del Minóboros En la aplicación de Android De Beyblade Burst Me encanta este Laser Disc Amo el torito del Minóboros Es un toro, ¿no? O será un dragón No lo sé, para mí es un toro Que quede en que es un toro Bien Vamos a ver el disco de fuerza En este caso, de disco de fuerza Tenemos Esto, esto es un O, ¿no? Esto es una O No tuve tiempo de investigar Acerca del Minóboros y su disco de fuerza Pero obviamente, en primer lugar Lo que vemos es que tiene forma ovalada Y eso me llama la atención Siendo un Beyblade ataque Porque tiene un disco de fuerza ovalado Pero bueno, vamos a ver si cumple su cometido Y la pieza más polémica de este Beyblade Y de que muchos se han quejado Yo no sé Hasta que lo pruebe y no puedo quejarme Es su driver Que tiene una punta rara Tiene una punta... ¿Cómo decirlo? A ver si acerco un poco Tiene una punta que es así Y así O sea, no es redonda No es una punta redonda Tiene como estos pequeños niveles en escalera Extraño Bastante extraño Y no me explico como esto puede ser un driver de ataque Pero así parece que es Así que será cuestión de probarlo Así que bueno, vamos a armar al Minóboros Colocamos el disco de fuerza Agarramos el driver Oh, la sensación de colocar un Beyblade por primera vez Wow, giró Giró Sí, me gusta como gira Me gusta como gira Acercamiento para ver como queda el Minóboros Así es Como queda el Minóboros Armado Con su driver más extraño Imposible señores Pero bueno Es un Beyblade que a mí me gusta mucho Hermoso Y que voy a hacer unos combos Voy a probarlo con todo Yo quiero Quiero tener en mis manos al Minóboros La segunda versión El Minóboros 2 Muy bueno Bueno, ¿Qué tal si hacemos una pequeña batalla de prueba? A ver qué tal Cómo se defiende ¡Vamos! Bueno, muy bien Para esta batalla de prueba Voy a elegir un combo Del Kexico Q2 Mi laser disc favorito Me encanta su diseño Un combo que tiene El Bus del Valtryek V2 Y el Driver Extreme Así que vamos a A poner en combate Al Minóboros Al Minóboros Minóboros Contra un combo de Kexico ¿Qué saldrá de esto? Pues yo no lo sé sinceramente Y voy a utilizar de lanzadores Voy a utilizar el lanzador De la colección Evolution para el Minóboros Para darle un poquito de ventaja Quiero que gane Yo quiero que gane Yo quiero que gane Uno puede planificar su combate Un segundito Acá estoy Estaba buscando el otro lanzador Y para el Kexico Un lanzador clásico Así que Vamos a probar la batalla Ojalá que gane ¡Ay Dios! Bueno, mejor no digo nada Vamos Y si, ha ganado el Minóboros Por supervivencia Y hasta acá nuevamente Tenemos un unboxing, review Y batalla de prueba De un nuevo Beyblade Burst En el canal de Víctor Cajal Estoy muy emocionado Por probar muchos combos Del Minóboros Creo que A pesar de lo que dicen Bueno, es un Beyblade ataque En su fase 1 Y creo que está bueno Puede ser un poco errado El Driver Pero la verdad que Su diseño es impresionante Y es bastante veloz Así que pronto Nos estaremos viendo Soy Víctor Cajal Así que ¡Goodbye!